Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en nuestro camino a convertirnos en trader, o por lo menos intentarlo. Hoy estoy con Guille, que está en nuestro equipo de ventas de IG, y la verdad es que puedo decir que es un equipo increíble. Tengo envidia de cómo tratáis a los clientes y quiero convertirme en uno de ellos. Estoy intentando hacer trading y le voy a preguntar a él qué consejos tengo que seguir para convertirme en un trader, o por lo menos intentarlo. Oye, pues muchas gracias Dani, qué bueno que estamos aquí en conjunto y que puedas contar conmigo. Igual que con todos los clientes dije, pues a ver, el principal consejo que te puedo dar y que es muy importante, ¿vale? Es que comiences con una demo y te especialices en un mercado específico. ¿Por qué? Porque cuando vemos muchos mercados, cada mercado se comporta de manera distinta y al final el que mucho abarca, poco aprieta. Luego, si estás en la demo, intenta utilizar algún indicador con el que te sientas cómodo. Vale, perdona que te interrumpa. Por ejemplo, cuando tú abres una demo, ¿qué es exactamente un indicador? ¿Cómo podemos...? Explícamelo. Pues a ver, los indicadores son herramientas que te pueden ayudar a tomar decisiones al momento de operar. Es importantísimo que utilices algún indicador con el cual te sientas cómodo. Por eso yo no te puedo decir un indicador en específico, pero sí te puedo hablar de los que me han servido a mí. Por ejemplo, tienes los puntos pivote, que son gratuitos también en IG, y ellos ya te dicen los soportes y las resistencias que necesitas al momento de operar y ver una gráfica. Eso supongo que la propia gráfica de la plataforma, que es súper intuitiva, se puede ver para tú decir dónde quiero llegar o hasta dónde puedo llegar. Correcto, correcto. Todo lo puedes ver en esa plataforma. Luego de que seleccionas un mercado, una metodología de operar y tienes claro en dónde quieres entrar, pues tienes que seleccionar un tamaño acorde. Tú estás comenzando. Por lo tanto, yo que te recomendaría, oye, abre primero una demo, está un par de semanas en la demo para que puedas conocer la plataforma, que en nuestro caso es muy sencilla de utilizar, y ya a partir de ahí abres una cuenta en real con un importe con el que te sientas cómodo. Cuando hablo de un importe que te sientas cómodo, pueden ser operaciones pequeñas, ir poco a poco, al final IG, tienes cinco plataformas distintas para operar y tienes todos los servicios con nosotros. Muy bien, pues ya veis, abrirse una cuenta demo es súper importante, pero tampoco apalancarse con la prueba, porque si no, no puedes revivir realmente el trading. Así que, Guille, muchas gracias. No sé si tienes algo más que decirme. Nada más, Dani, lo que necesites, pues estamos en contacto, tanto para ti como para todos nuestros clientes de IG. Pues ya sabéis, vamos a hacer trading. Un saludo.